La Biblia Están acá entre los cuatro mejores, mañana vamos a partir a las 11. ¿Algún mensaje o algo a sus amigos? Nos saludo a Carbeto y a Galle, que lo digo. Y de, bueno, aparte, agradecer a otras personas cuando han venido antes de Perú. ¿Quiénes están apoyados en todo eso? A los clans de Beriná y a toda Venezuela que están apoyando a Beriná. Bueno, muy contento, vamos a darles un nuevo renozo. A la de New Playa que nos apoyó cuando necesitábamos y nos va a dejar de rendir. Bueno, que hagan las mejores, la de New Playa, la de New Playa. La de New Playa, la de New Playa, la de New Playa. La de New Playa, la de New Playa, la de New Playa. La de New Playa, la de New Playa. La de New Playa, la de New Playa. Ahorita estamos acá. Que no hace una segunda, ¿eh? Porque eso es un trago. ¿Ustedes dan unas palabras, ¿algo? Ya te las voy, la de. Bueno, vamos a comenzar con las prácticas para un precalentamiento para el día de mañana. Bueno, gente, acá tenemos a las Cosmo Fire. Vamos a quitarlo. Tenemos a Axel. Muchachos son de Ecuador y están acá en Lima, Perú para la final que va a ser mañana a partir de las 11. Unas palabras, algo, mandar saludos a la gente de Ecuador que nos están apoyando en este momento. Sí, a toda la gente de Ecuador, que nos siguen en Facebook, a nuestra familia. Igual, a Ochoa Center, que allá era la cabina donde nosotros entrenamos. Andamos al lado a la señora Ollina, a su plena por apoyarnos. Y, nada. Gracias. Asimo, Fuere, ¿quién es el capitán? Capitán, dime, ¿cómo se creó el clave? ¿Cuánto tiempo tiene este clan? El clan tiene exactamente tres años ocho meses. ¿Cuánto tiempo tiene este clan? Somos de los primeros clanes que hubo en el Enfador, los más antiguos. ¿Cuántos? Tres años. Tres años. Tres años. ¿Alguna vez han pensado que iban a estar entre los cuatro mejores? ¿O es de los objetivos desde el inicio? Desde el que empezamos. Siempre eran cuatro mejores, siempre. Siempre. ¿Y cuando llegaron entre los cuatro mejores? Se sorprendieron. O sea, ¿se sorprendieron o dijeron sí? Sí, me sorprendieron. Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Y una pregunta. Cuando ustedes fueron entre los cuatro mejores y dijeron a su familia me voy a Perú para un torneo, ¿qué les dijeron? Yo les creí, yo les creí. Nadie. 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 Y ustedes cuando se fueron, ¿ya recién les creyeron? Ya cuando estábamos en la aeropuerta creyeron. Que recién decían, ¿qué ha sido? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé. Nada de Perú, pero bien. Agradar. Y el próximo año, que voy a hacer lo mismo. Bueno, gracias a la gente de Saber Fox. Sí, gracias por tu visitar. Ya bueno. Gracias, hermano. Gracias, sí. Ya, muchas gracias. Bueno, así platiquen. Ya están invitados todos, los que quieran participar. La entrada es totalmente gratis. Recordamos que el ingreso debe ser de temprano. Para que no hagas ningún tipo de ingresos para participar. A ver estos grandes equipos. Que van a hacer presencia. Ok. Silas de Colombia. ¿Ahí no vas a rapear en ese día? Bueno, corta el día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.